Romanzo criminal Bugatti Raiden Tengo perdigones en la puta espalda Navajazos en el cuello, puto Si te pasa este rajo como un cerdo, maricona En bilby de mañaneo O con la panto a las once en caritos de bachateo Bilbo, de arriba a abajo lo roqueo Si voy con el Amish no te deje el coche abierto Si quieres a Bugatti paga tres cash por el directo Teenagers love me, como Cenicienta al príncipe del cuento Bugatti Company maneja más latis que Chris de Ñenga Aquí buscamos los euros, odio robar bolsos Y que en la mitad la pasta estén pesos Secuestreme un beso, dame eso, quítate eso Si me gusta tu chaqueta me la quedo Estoy haciendo hueco la cartera pa'l millón Engordando mi colección De pecados pichón, si jujaneas con exnovias Tres colegas de Cambofet ¿Quieren beef? ¿Sí? ¿Os pongo a chupármela en fila a lo miacalip? Mi sitio está en la calle con macarras y mestizas El tuyo en el sofá jugando al FIFA 2-0-1-6 Bugatti Tu cabeza mi puta parezorra Me gasto la pasta de mi hermano en la ruleta Y se lo devuelvo de amuleto en la traga perra Estoy de beber a lesbianas Sedientas, menos mutas, más ventas Chaja al cuello, dame lo que tengas No soy el malote de las pelis del cine Sea quien no puedo medirme Por eso no tengo mojadas, primo Me mantengo firme La situación al mili te la mido En tu coño entrevista con el vampiro Mama, te llevaré a bora, bora Prometido Sin bota, bota, sin coma, goma Así toda, toda, sin demora Mora, sé que te has corrido Luces azules aguanto en el sitio Inocente hasta que demuestre lo contrario Respeto jerarquía del barrio Con diez horas de trabajo en el bolsillo Cacheo rutinario, claro Me desnudo antes de que ese cerdo me toque el rabo Vida en la calle, 24-7 Mirando hacia los lados ¿Estamos? Esto es puto real No tus putas mariconadas de mierda ¿Vale? Tus putas pistolas de réplica Que ya nos conocemos la historia, primo Si no tengo lo tendré que robar Ese culo quiere lujos que debo pagar Abanto la presión frialda criminal La calle te quita y te da según tu maldad Si no tengo lo tendré que robar Ese culo quiere lujos que debo pagar Abanto la presión frialda criminal La calle te quita y te da según tu maldad La calle te quita y te da según tu maldad La calle te quita y te da según tu maldad